¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se 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 va, Vamos a comenzar el primero de la tarde Y ya se adentra a ese corral Sí señor, saludamos a la gente que viene de Mesa de Cázares Saludamos a la gente que viene del Pino Michoacana Saludamos a la gente que viene de Ixal Saludamos a la gente que viene del Pino Michoacana Saludamos a la gente que viene del Pino Michoacana Saludamos a la gente que viene del Pino Michoacana Saludamos a la gente que viene del Pino Michoacana Saludamos a la gente que viene del Pino Michoacana Saludamos a la gente que viene del Pino Michoacana Saludamos a la gente que viene del Pino Michoacana Saludamos a la gente que viene del Pino Michoacana Saludamos a la gente que viene del Pino Michoacana Saludamos a la gente que viene del Pino Michoacana Saludamos a la gente que viene del Pino Michoacana No me acuerdo Que la cantada Me puse a llorar No me acuerdo 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 Ya digan que para que ese fue el camino Si no lo voy a hacer también Si no para que ese camino Para que ese camino ¡Bum! ¡O international! ¡No me acuerdo! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡No, no, no, no! ¡Pu, por ti! ¡Sí, señor! ¡Qué peligro! ¡Y de pronto mi público! El colapso desde nueve noche a noche El colapso desde nueve noche a noche